Buenas tardes. Mi nombre es Efraín. Yo voy a ser quien estará haciendo la clase de nutrición el día de hoy. Vamos a estar impartiendo esta clase en español. Vamos a estar hablando acerca de algunos hábitos de alimentación saludables. Así que comencemos. Es importante tomar conciencia de cómo se habla con nuestros hijos acerca del peso y de la comida. Tome el peso del niño cada seis meses y trate de enfocarse solamente en crear hábitos de alimentación saludables en lugar de pensar cuántas libras necesita su hijo bajar para alcanzar el peso adecuado. Asegúrese de felicitar a su hijo cada vez que coma alimentos saludables, frutas y verduras. Trate de no calificar de los alimentos como buenos o malos, ya que todos los alimentos forman parte de una alimentación saludable y equilibrada. Llenar la mitad del plato de su hijo con frutas y verduras es uno de los consejos más importantes que usted recibirá hoy. En realidad, no importa qué fruta o verdura sirva, ya que pueden ser frescas, congeladas o enlatadas. Solo asegúrese de que si son frutas enlatadas, deben ser 100% en su jugo y las verduras enlatadas, bajas en sodio y que no contengan sal agregada. Si su hijo debe hacer ejercicio o participar en actividades, por lo menos una hora diaria. Hablaremos acerca de hacer ejercicio más adelante durante la presentación, pero tenga en cuenta que limitar el tiempo que el niño pasa delante de una pantalla y aumentar el tiempo de actividades físicas le ayudará a su hijo a mantener un peso adecuado. Slide number three. Cuando sea la hora de una comida con el desayuno, el almuerzo o la cena, es importante que la familia se siente a la mesa para comer juntos. No debe haber distracciones como la televisión, tabletas electrónicas, teléfonos y juguetes. Coma despacio, ya que toma el cuerpo 20 minutos para sentirse lleno. No olvide entrar en entablar una conversación con la familia. La hora de la comida debe de ser una oportunidad para disfrutarla en familia y no solamente un tiempo para comer. Agua y leche descremada o baja en grasa son las únicas dos bebidas que su hijo debe tomar. No ofrezca jugos, gaseosas ni Gatorade. Estas tienen un alto contenido de azúcar, lo que no es bueno para la salud. Por último, asegúrese de que su hijo coma tres comidas y uno o dos bocadillos al día. También asegúrese de animar a su hijo a que coma cuando se sienta hambre y que pare de comer cuando se sienta lleno. Los bocadillos son importantes para mantenerlos llenos entre comidas. También ofrece una gran oportunidad para incluir frutas y verduras en la alimentación. El tamaño de las porciones es la parte más importante de una alimentación saludable. Quiero que todos y cada uno de los miembros de la familia se sirvan sus platos como este. La mitad del plato debe contener frutas y verduras, un cuarto del plato proteínas y un cuarto del plato almidones. Recuerde que las únicas bebidas aceptables son el agua o la leche descremada o baja en grasa. Este es un ejemplo de lo que el plato para el desayuno debe contener. Notará que el cereal, la avena y el pan de tirigo integral están en la categoría de almidones. La mantequilla de maní, los huevos, el yogur y la leche están dentro de la categoría de las proteínas. Next slide. Ahora veamos algunas ideas para un desayuno saludable. Cada una de estas comidas incluye una proteína, un almidón, frutas y verduras. Por ejemplo, en la primera foto notará que la avena es el almidón, las almendras son la proteína y el plátano y los arándanos son la fruta. En la foto de abajo encontrará que el huevo corresponde a la proteína, una rebanada de pan tostado de trigo integral, como el almidón, los duraznos, como la fruta y los pimientos, como la verdura. Slide number six. El almuerzo y la cena deben tener las mismas porciones que el desayuno. La mitad del plato debe contener frutas y verduras. Un cuarto del plato almidones y un cuarto del plato debe consistir en proteínas. Note que las únicas bebidas aceptables siguen siendo el agua o la leche. Entre los almidones que pueden tomar para el almuerzo y la cena se encuentran las tortillas, la pasta, el pan o los frijoles. Las proteínas para la cena pueden ser pollo, pescado, frijoles o cerdo. Next slide. He aquí algunos ejemplos de el almuerzo y cena saludables. El primer plato son dos tortillas que se consideran como la porción de almidones, carne para tacos, tales como proteína y ensalada, como las verduras. La foto de la parte extrema derecha corresponde a dos rebanadas de pizza con la mitad del plato como ensalada. La foto de arriba de la pizza muestra una porción adecuada de un sándwich. Notará que la mitad del plato contiene ensalada y zanahorias. Las frutas, las verduras, el almidón y la proteína conforman la mitad del sándwich. Deseo mencionar que está bien disfrutar de comidas tales como tacos, pizza o sándwiches, solo que deben ser porciones más pequeñas y siempre debe acompañarlas con una fruta o una verdura. Next slide. También debe usar una mano para determinar el tamaño adecuado de la porción. Por ejemplo, el tamaño de la palma de la mano es la porción de proteína que debe consumir en cada comida. El tamaño del puño de la porción de almidón es lo que debe de conseguir en cada, consumir en cada comida. La punta de su pulgar es la porción del queso, aceite o mantequilla que debe consumir en cada comida. Y el tamaño del pulgar equivale a una porción de mantequilla de maní. Recuerde que cada mano es diferente, así que el tamaño de la porción para cada persona será diferente. Por ejemplo, utilice la mano de su hijo para determinar la cantidad de proteína que él necesita y utilice su propia mano para determinar cuánta proteína necesita usted. Slide number nine. Es importante eliminar los alimentos ricos en grasa y azúcar en la alimentación de su hijo porque los que son ricos en grasa pueden causar una concentración elevada de colesterol y los que son ricos en azúcar pueden causar niveles elevados de triglicéridos y prediabetes. Tanto los alimentos ricos en grasa y en azúcar pueden causar un aumento de peso innecesario. Entiendo que puede ser difícil eliminar los alimentos ricos en grasa de su alimentación, así que abajo encontrará alimentos saludables con los que puede reemplazar los alimentos ricos en grasa y en azúcar. Por ejemplo, en lugar de papitas, galletas o caramelos, puede ofrecer frutas y verduras, palomitas de maíz y tortas de arroz inflado. En lugar de los métodos de cocción que se utilizan, mucha grasa, tales como freír los alimentos, utilice métodos como hornear, asar a la parrilla o al horno. Utilice una freidora sin aceite. En lugar de comer alimentos ricos en grasa, como el tocino, embutidos, salchichas, leche entera, puede comer pollo, pescado y otros productos lácteos bajos en grasa. Y en lugar de beber gaseosas, jugos o Gatorade, puede tomar agua mineral como infusiones de frutas o Crystal Light. Como se muestra en la foto, usted puede agregarle diferentes frutas a el agua para endulzarla. Slide number 12. Las comidas y los bocadillos son una parte importante de un estilo de vida saludable. En la presentación y el paquete recibirá una guía para crear bocadillos y comidas saludables. Encontrará una lista de opciones saludables en cada grupo alimenticio. Cuando prepare un bocadillo saludable para su hijo, deberá escoger un alimento de los dos grupos alimenticios. Por ejemplo, del grupo de la proteína, puede escoger mantequilla de maní y del grupo de frutas, puede escoger manzanas. O para el almidón, puede escoger una barra de granola y para la proteína, puede escoger un vaso de leche. O para el almidón, puede escoger palomitas y para la verdura, puede escoger zanahorias. Slide number 13. Estos son algunos ejemplos de bocadillos saludables que toda la familia puede disfrutar. La primera foto muestra yogur, que es una proteína, y bayas, que son una fruta. La segunda foto muestra galletas de soda, que son un almidón y queso, que son una proteína. La tercera foto muestra requesón, que es una proteína, y tomates, que son una fruta. Puede seleccionar y combinar los alimentos, pero trate de incluir una fruta o una verdura en cada comida o bocadillo cuando sea posible. Next slide. Igual que los bocadillos, he puesto una lista de tres grupos alimenticios en los que debe enfocarse en cada comida. Las comidas como el desayuno, el almuerzo y la cena son diferentes que los bocadillos porque deberá elegir un alimento de cada grupo alimenticio. Next slide. Por ejemplo, puede elegir el pollo para la proteína, arroz para el almidón y ensalada para la verdura. No olvide utilizar su mano y el plato para determinar la cantidad adecuada por porción de alimento. Recuerde que la proteína es del tamaño de la palma de su mano, el almidón es del tamaño del puño, y las verduras y las frutas deben ser la mitad del plato. Next slide. Finalmente, su hijo necesita hacer ejercicio durante 60 minutos al día. Esta diapositiva le muestra algunas ideas de algunos ejercicios. Usted también tiene una copia de esta lista en su paquete. Le recomiendo que encuentre ejercicios y actividades que puedan hacer juntos toda la familia. Por ejemplo, salir a caminar en la tarde, trabajar en el jardín o practicar la natación. Cuando hace ejercicio con sus hijos, usted les está dando el ejemplo. Recuerde, no es suficiente que solo se les diga a los hijos cómo vivir de manera saludable, sino también hay que demostrárselos. Si tiene alguna pregunta, puede pedir a su doctor una referencia al departamento de nutrición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.